Saludos, saludos, muy buen día a todos, estamos en el día 10 de diciembre, tonal 11 dragón, Matlacliomei Zipatli, pon atención, no te dejes llevar por la imaginación, no cedas a las sugestiones y la mentira, verifícalo todo. Estamos en su programa, Tantún Catún y Jomei. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí en otra emisión más, y pues aquí con Frank y con Aranjuez, una invitada que nos va a comentar algunas situaciones que ya ha detectado, que ha visto en este estudio de las raíces. Y bueno, pues buenos días, ¿cómo están? Saludos compañeros, todos por acá bien. Vamos a organizar el tema así. Primero, tú nos vas a platicar de los días que estamos viviendo, porque es obligatorio. Sí. Hay demasiada atención del pueblo mexicano, sobre todo ahorita, como para dejarlo de lado. Bastante. Y segundo, Jaui Taranjuez nos va a platicar sobre un tema candente, pero prefiero que ella misma lo presente. Es un tema muy fuerte. A ver cómo se desarrolla. Lo vamos presentando. Y bueno, arrancando también con la noticia, dándole seguimiento. Aquí hubo un evento que organizamos en la alberca olímpica de velódromo, uno en el parque, que está atrás de la alberca. El 26 de noviembre se me había pasado comentarles. Y pues ahí organizamos Equinam. Fueron algunos instructores de esta práctica. Y pues yo abordé un tema de calendárica también. Fue interesante abordar como los conceptos básicos. Y surgieron ahí varias preguntas. ¿Sirve esto para ir viendo cómo las personas que muchas a veces no tienen a lo mejor contacto con la cuenta unificada de Anáhuac, que justamente es como la base de las explicaciones de calendárica? Pues empiezan a tener un contacto y las preguntas que hacen pues nos ayudan bastante. En otro tema abordaremos justo el tema de calendárica con más profundidad. Porque pues nos sirve precisamente el tema ahorita que nos reúne también aquí. Es un tema también que tiene que ver con la astronomía, que tiene que ver con la cuenta del tiempo, con las fechas. Y pues justo es como abordar. Yo les hablé un poco, mi explicación de calendárica fue de conceptos y terminé hasta los atados del Fuego Nuevo para no meterme con más rollos. Pero sí como que les di una base para que se entendiera cómo es que funcionan las ruedas calendáricas y cómo se ilvanan las distintas maneras de entender el tiempo. De hecho, May, yo quiero hacerte una pregunta al respecto. En un programa dedicado solo a calendario, pero sí me gustaría que nos explicaras, nos platicaras más bien sobre qué te lleva a dar clases pláticas de calendario, cuál es la receptividad de la gente y cuáles son los puntos débiles que tú ves en la transmisión de esta información, porque la verdad es que el calendario es complejo y hay que encontrar el modo de... Sí, sí. Y justamente tú también aprendes enseñando, ¿no? Compartiendo y organizando tus ideas es una manera también de aprender. Entonces los invitamos también a que estudien y que se animen también, ¿no? O sea, de alguna forma es como atreverme a explicar algo y probarme también el hecho de que si yo lo entendí, ¿no? Porque no puedes explicar algo que tú no comprendes con cierta base. Y bueno, eso pues como de introducción, ¿no? Al tema, pero justamente este tema calendárico nos sirve para hablar de un asunto que quedó ayer un poco pendiente en el programa de Nicanash, la relación astronómica que hay entre la fecha del 12 de diciembre de Coatlicue, de las peregrinaciones que se arman en todo el país. Y la fecha que sigue, que es el solsticio, el 20-21 de diciembre, así como con 10 días de diferencia, pues con Huichilopoztli. Y pues bueno, hablar un poco acerca del mito, el mito pues de este dios solar, ¿no? La visión que se tiene acerca de Huichilopoztli, como lo expone Elina y demás intusiones, pues es que es Huichilopoztli, el dios solar, en donde pues Coatlicue se encontraba en un cerro, en el Coatepec, cerro de las serpientes, Coatepec, más bien sería la pronunciación adecuada en Nahuatl, y pues de repente le cayó una plumas, ¿no? Un conjunto de plumas y quedó preñada. Entonces, pues los 400 guerreros, Senzon Witznauac y Coyolxauqui, que eran los hijos de Coatlicue, pues se enojaron por esta situación. Y, ah, bueno, ahí está compartiendo Chignahu un video que ejemplifica, o que más bien que visualiza con imágenes todo lo que está platicando. Y bueno, queda preñada, se enojan los hermanos de Huichilopoztli porque pues quedó preñada de quién sabe quién, y pues más bien se enfocan a matarlo, ¿no? A cuando vayan a hacer, pues matarlo. Y pues Huichilopoztli habla con Coatlicue, con su madre, le dice que no se preocupe, que él va a nacer y se va a encargar del asunto. Y pues es un dios guerrero, dios del sol, y pues se encarga de destruir a Coyolxauqui y a los 400 guerreros. Y pues Coyolxauqui representaría, digamos, como la luna, Huichilopoztli, el sol, los 400 guerreros, Sanso Guisnáhuac, pues las estrellas, y pues digamos es como una relación ahí astronómica en términos de lo que implica el solsticio, en donde pues ya el recorrido que hace el sol, digamos que ya es el día, el solsticio es el día que menos sol hay, ¿no? Porque de acuerdo con el movimiento de la Tierra, pues el solsticio es el momento en el que una parte de la Tierra está recibiendo más sol que otra, y pues es el evento astronómico que se plantea aquí con este mito. Y pues mencionar la relación que hay entre Cuatlicue, Don Anzin, y pues Huichilopoztli, ¿no? Pues hay también como el interés también por enfocar estos mitos, pues también desde otra perspectiva, pues que no, aquí se habla, por ejemplo, pues de que Huichilopoztli sale y mata con el Chauqui y la despedaza, ¿no? Entonces también es muy explícito, ¿no? Si somos ajenos a la relación astronómica que hay en el mito, pues decimos, ¿no? Pues son sacrificadores, se matan entre hermanos, ¿no? ¿Qué tipo de ideología es la que nos quieren, este, bueno, más bien qué bueno que se destruyó esa ideología que nos habla de violencia, ¿no? Pero pues inclusive hoy en día que es políticamente incorrecto, ¿no? Hablar de estos temas así tan fácilmente, pero vamos, la relación astronómica que hay, pues es la que se ejemplifica aquí con estos temas. Pues no sé, Frank, si tengas algo que comentar al respecto también. Fíjate que detrás del culto de Guadalupe hay toda una historia. Ese culto es muy antiguo, no lo, no lo crearon los cristianos. Que los cristianos le llamen Guadalupe es solo un cambio de nombre, pero no un cambio de culto. De hecho, el culto a Guadalupe en el cerro de Tepeyac es muy anterior probablemente a la misma religión cristiana. En otras palabras, los cristianos están yendo a un santuario de una religión ajena a rendirle tributo a una deidad que fue concebida por una religión ajena. Los católicos, no todos los cristianos, le cambiaron el nombre y le rinden tributo porque es una, digamos, una tradición milenaria. Si hubiera surgido de cero, nadie lo hubiera hecho caso. Para entender, si el católico quiere honrar ese gesto de devoción que tiene, si quiere honrarlo, si quiere honrarlo con conocimiento, para entender lo que está pasando, ese católico debe conocer el mito que hay detrás de ese santuario. Mientras vayan al cerro de Tepeyac, mientras vayan a los templos que hay allí, que debajo tienen los templos prehispánicos, mientras vayan allí, ellos están, digamos, que moralmente obligados a comprender el mito prehispánico. Que los rechacen es una cosa aparte, pero sabemos que no les puedes pedir mucha, digamos, rectitud moral a personas que simplemente lo que quieren es pedirle favores a una manta, ¿no? Pero bueno, siempre queda un devoto honesto que dice, oye, yo quiero entender lo que estoy haciendo. Y para eso estamos hablando. Exacto. Bien, déjenme mandar una señal y seguimos. Fíjense que el mito tiene varios puntos esenciales, me gustaría recalcarlos, tú lo has mencionado, pero me gustaría puntualizarlos. Primero, Coatlico, su nombre. Si me dan un permiso, un momentito, puedes seguir tú, es que sí, de hecho, pues el cerro de Coatépetl y la deidad Coatlicue, ¿no? Al final se hace referencia a las serpientes en ambos casos. Y la serpiente, pues, justo en el programa de ayer de Nicanash, pues hablábamos de la relevancia que tiene como simbolismo y pues que tiene como diferentes enfoques, ¿no? Que se relacionan justamente con la tierra, con la posibilidad, pues, de regenerar. Y, pues, al final de cuentas, es un elemento que siempre se ha mantenido en la cultura y que, pues, está en muchos símbolos, ¿no? Lo vemos también en la piedra de los soles, por ejemplo. Y al final de cuentas, pues, es como hacer referencia a ese aspecto, pues, que tiene que ver con la tierra, ¿no? Lo que se arrastra, las escamas. Mencionábamos también que había ciertas serpientes que tenían puntualmente un número específico, pues, ya sea en su piel de elementos y que tenían ese número relacionado con el calendario, ¿no? El número 3, el número 20, etcétera. Entonces, pues, ese es el enfoque que se le da como al mito. Y, pues, también, pues, no sé también mencionar este aspecto justo que menciona Frank, de que no es un mito nuevo, ¿no? O sea, si no se entiende como el trasfondo más antiguo, pues, se llega a este tipo de, pues, no sé, es una quizá folclorización de la cultura, en donde justamente, pues, se hacen peregrinaciones y todo para pedirle a una manta, pero al final el trasfondo astronómico, habría que preguntarles, ¿no? A los feligreses que van aquí al Tepeyac, pues, si conocen algo del aspecto, del aspecto más profundo astronómico del mito y, pues, ver qué tanto están, este, familiarizados. No creo que haya mucha familiaridad al respecto, la verdad. Vicente, te dije que Vicente, por cierto, un saludo a Vicente, que no lo veo por ahí. Porque, fíjate, la cuestión está en que el rito tiene un contenido y cuando solo se siguen formas externas, formas mecánicas, cuando uno va a la peregrinación, porque todo el mundo va a la peregrinación, se está menospreciando la realidad. Creo que es una actitud tan errónea la de los ateos y agnósticos de rechazar ese culto, como la de los devotos de seguir mecánicamente el culto sin comprenderlo. Porque en ambos casos se ponen de acuerdo ¿para qué? Para destruir el conocimiento que hay detrás del culto. Y a nosotros lo que nos interesa es el conocimiento. Por eso es que la actitud del movimiento torteca no va al agnosticismo ni va al ateísmo, pero tampoco va a la devoción popular superficial. Tratamos de encontrar las causas de las cosas y en ese conocimiento profundo aparecen cosas útiles que podemos aplicar hoy. El tema fundamental, les decía, es su nombre. Su nombre, ya hablamos ayer, representa, significa naturaleza en el sentido antiguo de la palabra, es decir, la productora de la vida y la devoradora de todo. Eso es cuantico. Y es normal que la gente en todas las épocas, yo me imagino que es el paleolítico, traten de honrar a ese ser que nos produce y que nos devora. Honrarlo significa, digamos, no depredarlo de manera innecesaria. Ese es el verdadero culto. Pero es demasiado abstracto para la mayoría, entonces la mayoría prefiere llevarle flores y cosas así, ¿no? Incluso al costo de depredarlo. Pero, ni modo, por lo menos es una enseñanza que ya está teniendo la persona y puede que el hijo de esa persona pregunte, oye, ¿por qué realmente hacemos todo esto? Negar la cultura no es la solución. El segundo tema a tener en cuenta es que, según el mito Coatlicue, vivía en una montaña. Esa montaña se llama el monte de las serpientes. No es casual. Ella se llama falda de serpientes y vive en el monte de las serpientes. Para decodificar esto, tomen en cuenta que el monte, en el simbolismo mesoamericano, significa, entre otras cosas, el vientre de la embarazada. ¿Ok? Ella vive en el punto en que se generan las serpientes. ¿Qué cosas son las serpientes? Ya lo hablamos ayer. Son las energías. No estoy hablando en términos místicos, sino en términos objetivos. Las energías que constituyen el universo. Energía es potencial de trabajo, ¿no? De eso se trata, de los potenciales de trabajo que creen en el universo. Esto es en saludo a los cientificistas que dicen que solo ellos pueden usar la palabra energía porque ellos lo inventaron. Falso, lo inventamos nosotros los literatos. Pero bien, siguiendo el tema, Coatlico entonces vivía en un templo, en el monte de las serpientes, es decir, en un lugar sagrado. Luego, esa montaña que es el universo, es sagrado. No porque sea sobrenatural, sino porque lo natural es sagrado. ¿Ves? Es una óptica muy diferente de la que viene del viejo mundo. Del viejo mundo no viene la óptica de que hay dos. Un panorama, un mundo, una dimensión sagrada, sobrenatural, y una dimensión profana natural. No, olvídate de esos temas. En Anáhuac es diferente, en América, completa es diferente. Se trata de que lo natural es lo sagrado y no hay nada sagrado fuera de lo natural. Por eso no creían en lo sobrenatural, no lo necesitaban. Si ya tienes lo sagrado a mano, ¿para qué tú necesitas un mundo sobrenatural? Bueno, esos son elementos a tener en cuenta. Lo tercero es que ella quedó preñada por un plumón. Esto es un pleonato, porque el plumón en el México antiguo era el emblema de la fecundación. Así que el glifo con el que se escribía la palabra fecundar era un plumón. Cuando se dice que quedó preñada por un plumón, se está diciendo simplemente que quedó preñada. ¿Ves? Pero ¿por qué se dice que por un plumón? Para enfatizar que no fue por un macho, sino que fue a una concepción inmaculada. De hecho, ella ya tenía hijos en ese momento y todos fueron concepciones inmaculadas. Ella está permanentemente preñada. Es la naturaleza, siempre está preñada y siempre está produciendo. Y siempre es por concepción inmaculada. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea ese simbolismo? Que lo vamos a hallar tanto en América como en cristianismo, en el hinduismo, en el budismo. La concepción inmaculada del profeta. ¿Por qué? Tiene que ser una relación mítica, ¿no? De algún modo, un símbolo. Es un mito. Es un mito. Hay simbolismo, por supuesto. Y el simbolismo alude a una realidad. No es una cosa mística, nebulosa, difusa. No es una realidad muy concreta que lo tenemos delante de la nariz permanentemente. Pero que la podemos entender si la vemos con una óptica anahuaca, si la vemos con una óptica cristiana. No la entendemos. Entonces tenemos que caer en el antropomorfismo y la caricaturización del mundo del vino. ¿Por qué la diosa madre se llame María o Cuatricuo, como tú quieras, consigue de forma inmaculada? Pues al final tiene que dar a luz a alguien que no va a estar preso dentro de la... Pues bueno, es... ...social. Llegan a ser directivos en su accionar. Pero antes de que diera luz, cuando simplemente cae preñada, recuerda que ella es la naturaleza y por lo tanto es todo en una concepción religiosa, en la que no hay ningún ser sobrenatural, no hay nada más allá de la naturaleza, ella se tiene que preñar a sí misma, porque no hay nada que venga de fuera para preñarla. Por lo tanto, toda concepción de la naturaleza es inmaculada concepción. Ella genera por sí misma. Eso es lo que significa el mito de María, que finalmente representa el mar del universo, de mar allá en la India, etcétera. ¿No? Sí, la madre de todos. La madre. Es inmaculada concepción porque ¿quién podría preñar a la naturaleza? A la naturaleza. Excepto un dios sobrenatural que los cristianos se inventaron a propósito para poder explicar la existencia. Claro. En una cosmovisión en que la existencia es eterna, tú no necesitas ese dios sobrenatural que te explique nada. ¿Ves? Eso tú lo necesitas cuando piensas que el universo surge en un punto del espacio y del tiempo, como cree la civilización occidental. Sí, es lineal. Pero si tú consideras que la energía es eterna porque no se crea ni se destruye, y siempre he estado generando formas, siempre he estado produciendo, la energía es la madre, en un sentido muy literal. Bueno, pues siempre he estado. ¿Y qué necesidad yo tengo que venga a un agente externo a preñarla? Un agente externo que además no existe. Claro. Luego, todas las preñeces, todos los pactos de Coatlicue o como le quieras llamar, son de Inmaculada Concepción y vivimos en ese mundo, vamos a decir mágico en el buen sentido de la palabra, no estoy hablando del pensamiento mágico, sino en el sentido literario, en ese mundo que no es cotidiano, porque la realidad no es cotidiana, cotidiana es la mente. Cotidiano es lo que le trepamos a la realidad. Pues bien, esos son los elementos a tener en cuenta, estaba en el cerro de la, en el monte de las serpientes, de las energías, y es preñada de manera inmaculada. Y sus hijos anteriores, que son Coyolxauqui y Censón Huiznaua, por ponerles nombre, ¿no? Coyolxauqui quiere decir que tiene cráteres, es la luna adornada de cráteres. Y Censón Huiznaua quiere decir los 400 poderes del sur, pero también estaban los 400 del norte, del este y del oeste, son las 2.000 estrellas visibles repartidas por los rumbos, ¿no? Y el INAH le llama 400 sumerios, no sé por qué. ¿Sumerios? Surianos. Surianos, ándale. Sí, 400 del sur de Huiznaua. Bueno, pues, ¿a dónde vamos? Que estos dos hermanos anteriores, que tú te das cuenta que son, uno es representación de la luna, o simbolizada por la luna, de hecho, y otro es, los 400 del sur son las estrellas, la luna, las estrellas, no querían que ella produjera al que va a salir, y el que va a salir, ¿quién es el sol? No querían que ella produjera al sol. Así que aquí tenemos primero una lectura filosófica, que es la pugna de la oscuridad y la luz. Hay una pugna entre la oscuridad y la luz. ¿Estás claro o estás oscuro? Y para ir de un estado al otro, tú tienes que luchar. Les voy a poner un ejemplo tomado de la Biblia. Ahí estaba la primera pareja humana que no sabía ni por qué salieron, ni cómo se llamaban, ni nada. Estaban ahí nomás. Aparece una serpiente y le dice, si quieres saber, si quieres conocer, tienes que morder la fruta. Tienes que atrever a oponerte a la inercia de tu creación. Y bueno, pues, se trata de eso. Hay una lucha, y la lucha la tiene que resolver uno, no esperar que otro la resuelva, porque luchas ajenas no son auténticas. Es la lucha de uno por el conocimiento. Esa es una primera lectura, la filosófica. Pero hay otra lectura, que es de carácter esotérico. Y es lo siguiente. Recuerda que es que van a ser, no solo es el sol, Huicilopochtli es simbolizado por el sol, pero no es el sol. Huicilopochtli es el emblema del profeta. El profeta es el estado de conciencia superior. El que van a ser es ese estado de conciencia superior. Y ese estado de conciencia tiene que luchar contra dos seres que tratan de destruirlo. Uno es la luna, que ya les dije ayer, que la luna representa la mente, la mente densa. Es decir, la mente siempre te va a decir, ¿por qué haces eso si eso no te deja dinero? ¿O por qué te preocupas del pasado? Vive el presente. Cosas así, tonterías de ese tipo. Es decir, la mente siempre va a tratar de darle un sentido utilitario, inmediato, sin visión, a tus acciones. Y por lo tanto va a estar todo el tiempo cortándote el camino. Por otro lado, las estrellas, como son de la noche y demás, representan los errores. Los errores de juicio. El mundo estelar, en toda la Tierra, no solo acá, representa las equivocaciones, la falsedad. No porque lo que están viendo sea falso, sino porque la interpretación que están haciendo es falsa. O es defectuosa. Eso es lo que representan las estrellas. Sin embargo, el Sol es capaz de disipar esa oscuridad y de imponerse. Y por eso le dice a ella, a su madre, a Cuatlico, no te preocupes, no te preocupes, no hay nada que puedan hacer. ¿Ok? Tú piensas que te pueden dañar, pero la luz es superior. En cuanto salga la luz va a salir ya armada. ¿Por qué nació armado? ¿Por qué nació con flechas? ¿Qué son las flechas? Los rayos solares. Los rayos del entendimiento, de la iluminación. Que la iluminación no es deducción, no es análisis, no es inducción, no es nada de eso. Iluminación es una vivencia directa. En silencio mental, ya lo ves. ¿Qué más quiere el reverno? ¿Qué más quiere que atestiguar? Esa es la iluminación. Pues bien, esta es la lectura, digamos, filosófica y esotérica. Que a su vez, se acomoda a una lectura astronómica que le sirve de símbolo. Pero dejarlo en lo astronómico es limitado. De hecho, para los creyentes del pasado de Anáhuac, la astronomía ahí era lo de menos. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros no tenemos en cuenta el significado astronómico, no vamos a entender por qué a Cuatlico la están regreseando el 12 de diciembre. Resulta lo siguiente. Como tú mencionaste, estas entidades de la oscuridad representan la etapa del año en que la luz va cayendo. Mientras que el nacimiento del profeta, del sol, es justamente en el día cuando el sol llega hasta su límite y ya no puede irse más hacia el norte. Bueno, para quienes viven en el hemisferio norte, en Perú pasa al revés. Pasa a seis meses de distancia. Pero el sol llegó a su límite. Solsticio se detuvo ahí. En su límite. Por lo tanto, el día siguiente ya empieza a crecer la luz. Luego, la luz vence a las tinieblas finalmente. Parecía que el sol se iba a ir hasta el polo y nos íbamos a quedar en tinieblas perpetuas. Y resulta que no. Que regresó la luz. Es una magia, en el buen sentido de la palabra. Y, por supuesto, que los antiguos estaban impresionados con todo eso y lo usaron para representar el mito que en el fondo tiene un sentido de autodesarrollo, de búsqueda de la conciencia y de búsqueda de estados de conciencia. Entonces, cuando el sol regresa, derrota a sus enemigos, se dice que nace armado porque el sol desde el primer momento ya tiene rayos, no necesita prepararse. Ya es un adulto finalmente. Esto es un juego. ¿Cuándo ocurre ese fenómeno? Astronómicamente, hacia el 21 de diciembre. Un poquito más o menos, según si cae un bisiesto o no. ¿Bien? Pero ¿cuándo ocurre el solsticio? Hacia el 23, 24, 25 de diciembre. Más o menos. El día de Coatlicue, que es el día del parto de Huichilopochtli, no puedes entender a una señora a la que apodamos Tonantzin, nuestra madre, si no tienes en cuenta al hijo. Que es Huichilopochtli. Así que es fundamental entender que cuando van a adorar a Coatlicue, van a adorar a Huichilopochtli. Porque si no, ella no fuera madre. Ese día es en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno se celebraba en la fecha que llegaron los españoles, el 12 de diciembre. Porque usaba el calendario juliano. Después de hecho hubo un ajuste de 10 días y ahora está ocurriendo del 21 al 25 de diciembre. Pero, por supuesto, ya para entonces, cuando se hizo ese ajuste que fue 1584, ya para entonces la gente estaba totalmente adaptada al día 12 de diciembre y siguieron celebrándolo el 12, aunque ya no caía el fenómeno astronómico. Al pueblo le digo a que no caía el fenómeno astronómico, porque de hecho la mayoría de la gente ni siquiera entendía el fenómeno astronómico. Pensaban que realmente Coatlicue o Guadalupe es un dios que está ahí, que me está escuchando de manera directa y me puede hacer favores y yo se los pido con suficiente, o le ofrendo algo, ¿no? Entonces me hace favores. Esa es la devoción de la gente. Es lo que técnicamente se llama magia negra. Pedirle a entidades para que las entidades te den favores, ¿no? Sí. Esa es la definición, fíjate, de lo que llaman el esoterismo magia negra. Pues bien, la fiesta se siguió celebrando por tradición el 12. A mí me parece apropiado que por lo menos se celebre en diciembre y que no se haya corrido para cualquier otra cosa, porque tenemos otro fenómeno. La celebración de Coatlicue en México antiguo era la celebración de la Madre Tierra. Y se celebraba cuando se celebraban el solsticio, cuando la tierra pare, después de nueve meses, es decir, es preñada por sí misma en la primavera y pare en solsticio de invierno. Pues bien, esa era la verdadera fiesta de la tierra, las actividades de la tierra. Actualmente en la tradición lo trasladaron para abrir por pedido de instituciones extranjeras, pero la verdadera fiesta se hacía en diciembre. Por eso digo que yo celebro que los creyentes católicos sigan aferrados a la fecha tradicional del culto, porque bueno, si empieza a cambiar la fecha, empieza a cambiar todo, llega el momento que ya eso no tiene ningún sentido. Se perdió la esencia. Eso es lo que te quería decir. Perfecto. No, pues sí, bastantes datos. Yo nada más aportar otros dos. También en términos de los cuecuellos, el plumón es el que sigue, el Iwitt sigue después de Colot. El vientre. El vientre. La matriz, de hecho. La matriz, ajá. Entonces es interesante también esa relación de símbolos, De Iwitt y el plumón. Sí, sí. Estaba, digamos, el simbolismo engarzado. Claro. Y pues sí. Y bueno, pues igual para darle pie a nuestra invitada de hoy, pues también creo que justo ya lo mencionaba hace rato, ¿no? Lo explícito del mito es que sale a batallar con su hermana. Entonces, ¿qué narrativas hay al respecto? Creo que es algo de lo que nos va a platicar Aranjuez. Entonces, porque hay un asunto ahí justo con los arqueólogos. Yo les he llamado arqueólogos GOR, que les gusta ver mucha sangre y que les gusta difundir todo ese tema de la antropofagia y demás, que es un tema pues bastante fuerte, ¿no? Realmente, pues sí, polémico. Siempre enardece muchos ánimos. Y pues bueno, yo doy pie para que nos compartas ahí pues algo que tienes que comentar. Y también mencionar que pues esto, el espacio está abierto a las personas que quieran compartirnos su punto de vista. Y pues justamente nos nutrimos, ¿no? Ya tuvimos algunos invitados en otro momento, desde investigadores hasta personas que han hecho trabajo de campo. Y justamente que no nos cerramos a justamente que sean investigadores o que tengan un trabajo de campo, sino la amplitud de aspectos y de personas que puedan aportarnos, pues nos viene bien. Y pues nada, pues aquí abro el espacio. Muchas gracias. Bueno, gracias por el espacio y por la confianza, ¿no? Pues yo tengo siempre una inquietud cuando veo que en la red está invadida de concepciones sobre una barbarie, ¿no? Que vivimos, que se vivió en Anáhuac y que pues finalmente lo que justifica, el mayor argumento es que vinieron a salvar al pueblo en general de esa barbarie, ¿no? Entonces insisten, insisten en sostener, ¿no? Y ahora hasta inventan, ¿no? Inventan cosas así de veras espeluznantes que ni siquiera pueden sostener. Entonces yo hice una como recopilación de imágenes de que casi todos los medios, todos los medios revistas sostienen la misma idea, ¿no? Entonces la inquietud es, ¿qué les lleva a ellos a insistir tanto, ¿no? En esto que pues bueno, ya está más que documentado, ¿no? Que no hay pruebas en las fuentes primarias, ¿no? Que puedan sustentar eso, ¿no? Entonces ellos, pues bueno, obviamente de lo único que se pueden agarrar es de las imágenes que dejaron los, este, pues los frailes, ¿no? Los, este, los, cuando vinieron y que bueno, esa era su consigna, ¿no? O sea, su consigna era hablar de todo, conocer, este, desmenuzadamente todo, pero pues para usarlo a su favor. O sea, la intención de ellos desde el principio fue venir a, pues no hacer amigos, ¿verdad? O sea, no, no, no a entender al otro pueblo, no a ver qué podemos, este, aprender de todo eso, ¿no? Sino vinieron con la rapacidad, ¿no? De, de, pues, ambiciosa. Entonces no podemos desde ahí pensar que, que iban a hablar de lo, es, de lo, pues grandioso, ¿no? Que encontraron aquí, ¿no? Sino más bien era denigrar, aparte de lo que, pues Frank ya nos ha compartido muchas veces de cómo la consigna era para justificar sodomitas, ¿no? Sacrificadores y caníbales. Entonces, bueno, ahorita yo encontré un texto hasta de que había recetas, ¿no? Recetas para preparar los cuerpos, ¿no? Y que está más que documentado. Y, bueno, ya quieren ahí regodearse en que en los huesos se encuentran los dientes, ¿no? Los dientes clavados en, en, este, en, y que cómo fueron cocidos y, y hasta condimentados. Es amarillo, es amarillo, es amarillo muy morto, todo eso. Sí, no, es este, bueno, pero yo lo que quería como entablar aquí en el debate era, o sea, ¿qué les da esta, no solamente la intención de, de difamar, ¿no? O sea, y de sostener esa teoría colonial, sino de que yo creo que ellos mismos se reflejan en una podredumbre de, de valores, ¿no? Y cuando ven eso, pues, bueno, cómo, cómo pueden, este, sostener su mentira, ¿no? Que, que la, que la institución les sostiene. Entonces, bueno, más bien es como un miedo a, a ver la, la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo más bien... Vamos a definir esto, porque han mencionado muchos temas. El primero es, ¿qué motiva, qué motiva a los investigadores modernos a, cada vez con más énfasis, perpetuar la historia de los caribos de sacrificadores? ¿Qué los motiva? Eso es una pregunta muy válida. Segundo, ¿es real esa historia? ¿En qué fuente se basa? Algo más, ¿qué efecto produce? ¿Cuáles son los efectos de eso? Pues, finalmente, los efectos de esa historia explican sus causas. Eso se está haciendo para producir determinado efecto. Entonces, primero, ¿qué motiva? ¿Qué tú opinas? ¿Por qué, por qué en los últimos meses, años de hecho, los últimos, quizá eran tres, cuatro años, estamos viendo un recrudecimiento de una historia que siempre había estado ahí, pero de manera un poco más púdica, ¿no? Y de pronto ya es, ya es un regodeo sumamente morboso en detalles, que no hay manera de justificarlo con las fuentes primarias, ni siquiera con las secundarias. Ni siquiera. Obsceno. Sí, es obsceno. ¿Qué motiva ese interés que ya tú ves que no es intelectual, no es académico, no es antropológico? Eso tiene una motivación emocional. ¿Qué motiva eso? ¿Qué opinas? Desde mi punto de vista, pienso que es que ya es imposible ocultar, ¿no? Este, que aquí se vivió un, pues bueno, no sé, voy a sonar muy, o sea, un, una posibilidad, ¿no? Muy, muy viable de un, de un futuro para la humanidad, ¿no? De dignidad, ¿no? Entonces, eso ya no se puede esconder. Y, pues finalmente ellos se reflejan que sí, bueno, además de sus complejos, ¿no? Sus complejos de clase y de raza, ¿no? Que siempre, este, se quieren ellos asumir españoles o europeos, ¿no? Porque jamás hablan de nuestro pasado, nuestro legado, nuestra, este, nuestra herencia, sino ellos, esos, aquellos, y entonces hay un desprecio ya en el propio lenguaje, en la propia proyección, ¿no? De los, del... Ya, Witte, disculpa que te interrumpa, pero es necesario ir al origen de este asunto. Al origen, de hecho, lo que pasa en el mundo académico, como pasó con los cronistas de India, no fue tanto un deseo de rechazar valores, porque eso sería tonto. Sino de justificar atrocidades. Sí. Atrocidades que se cometieron por necesidades de los pueblos de Europa. Ajá. ¿Ves? Y, de paso, se pierden valores. Ahí tienes el caso de las matemáticas. Y en vez de venir a quemar códices, hubieran dicho, oye, dame ver qué onda con estos números, fuéramos hoy 100 años más adelantados, estaríamos ya en las estrellas. ¿Ves? Destruyeron una matemática superior para exponer una visión bastante estrecha todavía de la... Esa ciencia. Luego, el interés no era tanto eliminar valores. Los valores simplemente no los vieron. No los vieron, no tenían óptica para eso. Tú ves aquello que estás condicionado a ver por la cultura. Es decir, tu cultura te condiciona a ver el mundo de cierta forma. Si entran otras cosas, las ves como interrupciones y más. Si esas cosas pueden destruir tu propia cultura, tu propia conmovisión, tú las ves como amenazas. Sí. Hay que eliminar eso. Pero, por otro lado, no vinieron a eliminar las amenazas del cristianismo porque los americanos no eran ninguna amenaza para los cristianos antes del descubrimiento. Vinieron por necesidades de la sociedad europea. Por eso es que en cuanto descubrieron América, se volcaron acá. Eso hay que tenerlo en cuenta. La otra cosa a tener en cuenta es que quienes pagan las academias en Europa son los mismos gobiernos, exactamente los mismos gobiernos que vinieron a saquear América. Allá no hubo un cambio radical. Son exactamente las mismas familias, las mismas instituciones. Esas son las que pagan las academias en Europa. Y quienes pagan las academias en México y en el resto de América, ¿quiénes son? Gobiernos criollos. ¿Qué cosa es un gobierno criollo? El gobierno establecido por los hijos de los invasores. ¿Tú crees que los hijos van a querer dejar el ridículo o escarnecer a sus padres? ¿Tú crees que se van a atrever los gobiernos criollos a decir que estos fueron un bando de desalmados que vinieron a robar, simplemente? Tenía necesidad, ok, pero vinieron a robar. No lo van a decir. Entonces esas partidas que mandan los gobiernos criollos para sostener academias, ¿a dónde se van a ir? Al lenguaje que es necesario para sostener los sistemas criollos. Recuerda que los gobiernos criollos, el gobierno, es solo un elemento estructural, un elemento de organización de todo un sistema, un sistema cultural. Y ese sistema cultural no solo afecta a los académicos o a los políticos, afecta al pueblo en general. Pregúntale a la mayoría de la gente en la calle qué piensan de los pasados. La mayoría te va a decir, canigo de sacrificador. Adelante, te escucho. Y bueno, a mí, por ejemplo, lo que más me inquieta es porque he tenido la oportunidad de ir a comunidades y estar conviviendo con las personas. Yo lo que noto es que ellos mismos sostienen esa, eso de ellos que son como una herencia más directa, ¿no? De todo esta, de todo esta raigambre, pues son los, ellos ya reproducen eso y están convencidos de que sus antepasados eran, eran sacrificadores. Y bueno, y lo ven como es, como un honor, ¿no? Como que eran guerreros y eran. Esos son su producto de una concepción. Pero ¿por qué tú crees que estén seguros y convencidos de que esta prédica es correcta, aunque no hayan estudiado antropología en Historia? No, pues por la transmisión, ¿no? La transmisión de... Ese es un elemento. Ese es un elemento. Pero ten en cuenta una cosa. Los informantes que empezaron a hablar de los caníbales y sacrificadores fueron informantes nativos. Y fue, esto empezó en 1540 y pico. Es decir, eran personas que todavía podían hablar con cualquier viejo y saber cómo había sido la cosa. Pero desde el primer momento empezaron con esa historia y no fueron solo los españoles o los europeos. Fueron los informantes nativos. ¿Por qué? Estas imágenes como las que ves aquí al lado, fueron dibujadas por informantes nativos, no por cronistas españoles. ¿Por qué? Y yo tengo un comentario también. A lo mejor el análisis de que son criollos se queda corto. Porque al final, cuando nos referimos al gobierno criollo, sí nos referimos a una cuestión étnica, ¿no? Y cuando decimos vamos a las comunidades y encontramos a los herederos más directos, nos referimos también a una cuestión étnica, ¿no? Porque nos caemos en el juego de que, ah, pues si son chaparritos morenos y tienen como una etnicidad específica, ah, pues son los herederos de los antiguos, de los indígenas, ¿no? Como les llaman, de los nativos. Pero creo que más allá, sí, o sea, es muy conveniente para el sistema que se mantenga en ese mismo enfoque étnico y que no pase a lo ideológico. Porque si hablamos más bien de que eran cristianos, de hecho yo apenas estuve hablando en un domingo pasado acerca de un enfoque del agua, del cultivo del agua, de las deidades auspiciadoras del agua. Y en mi charla dio la casualidad que un chavo, estudiante de economía me parece, era cristiano. Y lo que me dijo es que estaba ofendido por lo que yo había planteado. Y se ofendió precisamente porque yo metí en el mismo cajoncito a católicos y cristianos. No se ofendió por la cuestión que yo hablé de, pues, de que habían llegado a secar la cuenca en donde vivíamos. Era un ecosistema de cuencas y trajeron a los deidades que no veneraban eso y, pues, por eso lo secaron. Se ofendió más bien porque yo me metí en un mismo cajoncito a católicos y cristianos, ¿no? Oye, dile que se está ofendiendo con Jesús directamente porque Jesús prohibió hacer acepción de personas. Así que si quiere estar ofendido con Jesús es su problema. Exacto, pero más bien ahí es la postura política que se tiene. Él tuvo la posibilidad de ofenderse porque pertenece a una comunidad en donde le han dicho que los católicos son unos y que los cristianos son otros y que hay un choque. Entonces, eso es lo que le da poder, de alguna forma, la comunidad en la que él pertenece para ofenderse, ¿no? Para verse vulnerable y esa vulnerabilidad le da poder para poder ejercer una réplica. Pero portamos al tema de inicio, porque fíjate que este fenómeno de los informantes convencidos de que sus antepasados eran caníbales comenzó muy temprano. Y la verdad, la mayor campaña en contra de las raíces de Anáhuac y de Perú, de Tahuantinsuyo, no se está haciendo ahora. Se hizo en el siglo XVI. Una campaña sistemática. Todo lo que se imprimía prácticamente iba en esa dirección. Ya después hubo un poquito de, se tranquilizó la colonia porque ya tenía todo el poder, no necesitaba justificar nada más. Y incluso ya cuando llegó la independencia hubo académicos que trataron de revisar esa forma tan cerrada de ver la historia. Y otra vez regresa. Pero no se trata de que ahora se esté generando con nuevo. Así que la pregunta para ti, Yawi, es ¿por qué tú crees que las comunidades prefieren una historia que pone como salvajes a sus antepasados no por estudios, sino porque simplemente se lo han dicho, en lugar de una historia que los reivindica? ¿Los actuales? Sí, los actuales. Bueno, yo pienso que ya es una conformación pues como identitaria de la sumisión, ¿no? O sea, ya está más que asumido que, pues que son pobres y son de muy baja categoría, ¿no? Y que, pues bueno, es una forma como de reconocerse, ¿no? Que por lo menos eran salvajes y fuertes y odian. Nadie se siente orgulloso de que sus antepasados fueran caníbales sacrificados. Eso uno no lo asocia con fuerza, sino con salvaje. Fuertes los 400 españoles que llegaron acá y desarticularon ejércitos. Eso es fuerza. La pregunta se puede extender a los nativos del siglo XVI, a los informantes de los cronistas españoles. ¿Por qué desde el primer momento asumieron ese discurso? Si entendemos por qué lo hicieron en el siglo XVI, entendemos por qué se hace hoy. Pues se querían identificar con el que venía, ¿no? O sea, ya no con ellos. Puedes identificarte con el cristianismo sin necesidad de echarle tierra a todo antepasado. Pues sí, pero como había una idea de que solo así se justificaba la usurpación, o sea, si eran un pueblo sometido por salvajes, pues se hacían víctimas, ¿no? Se hacían víctimas y ayúdanos, ¿no? Estamos llegando a un punto, y es este. Primero, ¿cómo explicar que pueblos que tenían millones de personas, en total los ejércitos de Anahuas habrían sumado un millón de personas, cayeron frente a un pequeño número de españoles, si no es aceptando que el dios de los españoles es superior y fue el que dirigió esta guerra. Eso es el primer lugar. Y segundo, ¿cómo justificar esa invasión, si no es diciendo que vinieron a destruir un estado de cosas negativas, por lo tanto, les vino como anillo al dedo? Sí. El historial que se crearon los españoles, la visión 6 grados, les vino como anillo al dedo para evitar una humillación mayor. Es decir, ya me derrotaron, ok, pero eran caníbales sacrificadores, había que derrotarlos. Si hubieran sido personas nobles y personas con conocimiento y con inteligencia, con religión elevada y con cultura, con matemáticas, con calendario, entonces yo quedo como un cobarde que no supe defender eso. Así que la psicología del pueblo es esta. Prefiero que mi antepasado sea un caníbal sacrificador al que había que suprimir. Aunque hay algo que todavía no se ha resuelto y que el pueblo no está dispuesto a aceptar. Y es que perdió la guerra. Y perdió la guerra no porque su antepasado fuera el caníbal. Perdió la guerra por falta de unidad. Perdió la guerra por falta de experiencia política, por falta de capacidad para entender cómo se movía el planeta. En una sociedad aislada es obvio que iba a perder esa guerra, pero en el imaginario popular todas estas razones para perder la guerra no aparecen. Las personas no se plantean estas razones. Solamente ven amigos y enemigos y ven un acto de derrota. Esa derrota la asumo como parte de los ganadores o como parte de los perdedores. Es un fenómeno que marca a todo el continente y lo va a seguir marcando hasta que la gente no acepte. Lo ves, por ejemplo, en los grupos de la tradición. Los grupos de la tradición en vez de decir señores, nos marcaron, nos hicieron polvo. Fue a patada limpia, nos hicieron polvo, nos derrotaron. Todos los ejércitos nativos fueron derrotados. En lugar de aceptar una derrota, que por lo menos ya es ganancia, porque si tú aceptas los hechos puedes crecer. Están pretendiendo que no, que no pasó lo que pasó. Y lo están pretendiendo además en la lengua del invasor y yendo a adorar a los dioses del invasor. Es decir, los mismos grupos de la tradición son la prueba de lo que está ocurriendo. Hay un estado no aceptado, un hecho histórico no aceptado, que produce un determinado estado de conciencia. Y mientras ese hecho histórico no se acepte, la gente va a seguir prefiriendo negar a sus antepasados. Entonces, la pugna, la lucha que hay que hacer ahora es primero por la aceptación de los hechos históricos. Vamos a honestamente ver qué fue lo que pasó. No vamos a dividir el panorama en blanco y negro. No se trata de europeos malos y españoles contra mexicanos. No, primero no es eso. Son cristianos contra toltecas. Esa es la realidad. Vamos a pensar en términos abstractos. Pero no se trata de cristianos malos contra toltecas buenos. Había problemas en la tolteca y también ha habido gente buena en el cristianismo. Vamos a ver los hechos reales. Atrevernos a ver los hechos reales. Eso es lo que no se atreven a hacer en las academias de hoy. El problema de los caníbales sacrificados no parte de las academias. Es una demanda, es una exigencia de identidad popular. Los académicos lo que hacen es alimentar esa exigencia porque les viene bien, porque les pagan su salario por eso. Si en este momento tú, como participante de una academia, como antropólogo, haces una tesis negando los sacrificios humanos, no te la publican, te ridiculizan, te miran con cara de risa como si supiera más que tú. En fin, no es eso. Vamos a hablar de algo mucho más sencillo. Tú vas, y eso me pasó a mí, vas a una universidad, das una conferencia y expones las pruebas fuentes de que el calendario mesoamericano tenía ajuste astronómico y ves el bando académico que en su vida ha estudiado calendario con una sonrisita irónica como diciendo ¿cómo va a tener ajuste astronómico estos salvajes? No lo han estudiado, pero ya tienen una idea clara de cómo fue la cosa. Entonces, estamos luchando contra generaciones de prejuicios, contra montañas de prejuicios. Es necesario entender cómo se articulan esos prejuicios para poder derrotarlos. Contra el cuento de los caníbales sacrificadores, lo que hay que oponer es las mismas herramientas, las mismas estrategias que tiene el sistema, que tiene el sistema cultural. La propaganda intensiva, que por eso es que la gente empieza a sentar esa historia. ¿Quieren generar un modelo identitivo? Generamos otro. Otra forma de identidad. ¿Quieren cubrir, encubrir, ocultar los adelantos de la civilización en América? Bueno, vamos a publicitarlo, vamos a estudiarlo, pero de verdad, no empezar a decir como ciertos grupos que conozco, no, que el calendario de nuestros antepasados era superior a los europeos, cuando no saben nada de calendario, cuando no lo han estudiado. Es decir, el compromiso con la cultura. Eso es lo que va a sacar adelante la cultura. Yo te agradezco que estés tocando este tema, que está terrible. Por ahí pusieron una imagen que se ve a una persona que se cortó a sí mismo la cabeza, fíjate, si eran caníbales sacrificadores salvajes, que se cortaban las propias cabezas y seguían caminando. Es una cosa impresionante, el México antiguo. Entonces, por otro lado, tenemos a los investigadores que vienen de Europa. ¿Quieren que digan? ¿Van a aceptar que sus antepasados eran puros ladrones? ¿Que son herederos de ladrones? ¿El capitalismo internacional va a aceptar? ¿Que se creó por el saqueo del oro de América y del sudor de África? ¿Va a aceptar ese hecho? No, prefieren inventarse la historia marxista de que fue el desarrollo de las fuerzas productivas, del feudalismo que terminó con el capitalismo, el capitalismo financiero, el capitalismo. Pendejadas, ¿no es así? La realidad es que hubo un despojo, un robo, y por eso todo empezó como una burbuja de deuda, y sigue siendo deuda hasta hoy. Y no se va a solucionar si no se aceptan los hechos. Disculpa la palabra. Y regresamos un poco al principio. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Por qué la insistencia ahorita, no? O sea, ahorita con la reflexión que hiciste, pues ahí está claramente que, bueno, no sé si llamarlo un despertar, pero sí es una conciencia de que, pues, no era así, ¿no? O sea, ya hay como un, este, una sospecha de que no era así. O sea, como que... Sí. Y ya hay investigación, la verdad. Sí. Hay que decir, hay muchas personas que han investigado con cierta seriedad todos estos asuntos y están diciendo, oiga, el cuento como mínimo es exagerado, como mínimo. Tú mencionaste algo desde el principio, y es que hay un resurgimiento del interés por Anáhuac y se empieza a acumular el conocimiento. Lo vemos en todas partes. Y no es casual que también haya un resurgimiento del cuento colonial, de la leyenda negra. ¿Ves? Es decir, estas cosas están mancomunadas. Las academias que necesitan mantener la historia de la leyenda, la leyenda negra, para justificarse a sí misma, ven con inquietud que personas estudian matemática, estudian calendario, estudian teología. Un cristiano vino a ofenderme diciendo que, ¿cómo le puedes llamar teología a las creencias prehispánicas? Pues, esto es como quiera que le llamen. La palabra teología se hizo para describir esas creencias. Es un prejuicio muy grave, la gente se altera, se ofende. Y como tienen este medio, empiezan a pregonarlo. De hecho, las revistas y demás publicaciones que vemos, en el fondo, obedecen a este medio. Porque este medio es el que lo difunde. Están desesperados por crear una imagen popular. Una imagen cada vez más sesgada. Es bueno que vayan por ese camino. Es excelente. Que empiecen a publicar recetas de cocina. Caníbales. Que cada vez sea todo más caricaturesco. Eso es excelente. Porque eso va a quebrar dentro de poco. Justamente cuando el sistema se pone tan estúpido, es cuando la gente empieza a reaccionar, a decir, oye, me están engañando. Sí, es mucho descaro, ¿no? Demasiado. Y falta de inteligencia. Es decir, no es un proyecto, no un programa racional. Es emocional. Oye, y lo que te van a tildar es sobre todo a todo esto que dices es por el resentimiento que tienes dentro. Porque te has creado una identidad a base del resentimiento de justamente de que te generaste esta visión victimista, ¿no? Es muchas veces también lo que, con lo que te responden a esta visión. Y te dicen, no, estás idealizando la historia. Estás agarrando a las culturas indígenas. Y estudiar en concreto lo que pasó es que idealizar la historia sea que participó de ese pecado. Si estudiar en concreto y en detalle, a partir de las lenguas nativas, a partir de los conocimientos, eso es idealizar. Genial, no tengo problema que me diga idealista de la historia. En mi caso no hay ningún resentimiento, por razones obvias, ni siquiera son mexicanas, ¿ok? Y no solo yo, hay un montón de gente en la tierra que está harto ya de este tipo de leyenda estúpida. Y que están diciendo, oye, ¿qué pasa en América que no puede levantar cabezas? Porque obviamente, si tú no tienes aprecio por tus antepasados, por tus raíces, no vas a aprender la lección de la historia. Y no vas a poder impedir que vuelva a repetirse la historia. Resultado, hoy está ocurriendo una segunda invasión cristiana. Y no la ven los más afectados, como pasó hace cinco siglos. Lo mismo de la tradición neomechica, los mismos, son los encargados de llevar adelante esa segunda invasión. No perciben lo que está pasando. Lo van a percibir dentro de 100 años, dentro de 100 años, entonces se van a quejar y lamentarse. Y decir, mira lo que pasó en ese momento. Pero está ocurriendo hoy, con la apertura de las puertas de América, de Latinoamérica, a las sectas. Mientras más estúpida la secta y más apuntalada esté por dinero extranjero, más facilidad se le da. Se le da esa secta. Entonces, pues lo que está ocurriendo es un desplazamiento de lo poco que queda. Pero nosotros también hay que aprender a contrarrestar esto. Es decir, a usar las mismas armas de enemigos, porque se trata de una guerra, para llevar adelante nuestras ideas. A la gente que la estudia. Dime. Esas mismas sectas en las comunidades están difundiendo que los antepasados eran sacrificadores. Claro, lo vi ahí en un libro de los testigos de Jehová que dice, bueno, en el mundo hay un montón de religiones, todas son falsas. Pero hay que distinguir religiones falsas del viejo mundo, que por lo menos eran nobles, de lo que pasaba en América. Bueno, si llegan con eso, pero hay un detalle. Jehová que no solo van a la plaza y se ponen a predicar, sino que arman grupos de estudio y se lo dicen activamente a la gente y hacen que la gente lo repita una y otra vez. Después que repites diez veces la misma historia, ya te la creíste. Pero además se blindan legalmente. Se blindan legalmente. Eso es lo fundamental. Si no tuvieran ese blindaje legal, no podrían hacer propaganda en la calle porque los denunciarían. No podrían crecer, no podrían hacer captación de dinero para sus proyectos. Por ejemplo, ahorita mismo se desierta a secta que tiene como unos 40 o 50 traductores en diferentes lenguas nativas. Mucho más de lo que tiene cualquier institución cultural del país. Para traducir qué cosa? Porquerías, porquerías. Si fuera religión seria, si fuera cristianismo real, me caigo. Pero es porquerías, enajenaciones de sus líderes. Para con eso hipnotizar a las masas y sacarles el peso, sacarles el centavito, porque eso es lo que hay detrás. No es ganas de salvar a nadie, mucho menos. ¿Cuánto se le puede arrancar? Y mientras tanto, haciendo qué? Yo calculo que el destrozo, el vandalismo cultural en los campos de México debe estar en el orden de unas 5.000 piezas al año. Por causa de esas sectas. Porque lo primero que se le pide a la persona que se convierta es que destruya las cosas que tiene. Y realmente aquí encontramos en cientos de miles de casas campesinas, piezas prehispánicas. ¿Sabe Dios realmente lo que se está perdiendo? Es decir, es un estado de invasión terrible. Y sin embargo, no veo que haya una respuesta social contra la invasión, como tampoco la hubo hace cinco siglos. Pues yo pienso que también como la idea es como destruir el pensamiento, o sea, la gente cada vez es más estúpida, perdón por la palabra, ¿no? Pero es como esa, yo pienso que es, bueno, yo le llamo epistemicidio, ¿no? Porque esto que tú dices de romper las piezas, pues eso es uno entre tantas cosas, queman su historia, sus libros, sus referentes, los queman. Te tienes que deshacer de todo eso, y entonces entran muy fácil, entran muy fácil con gente que no razona, que no piensa. Y esas sectas, toda esa basura que dices que promueven, es exactamente eso, sé un estúpido, sé, no pienses, no te arraigues a nada, solo a Dios, ¿no? A Dios, este, Dios, que ahora es judío cristiano, ¿no? Al mismo tiempo. Pero pues yo considero que, no sé, es como un ponerse de acuerdo inercial, pero a la vez también como sistémico, ¿no? O sea, todo mundo se pone de acuerdo, el sistema educativo, ¿no? El sistema religioso, el sistema político, el sistema económico, todos están muy bien estructurados, muy engranados para destruir, ¿no? La conciencia, yo pienso. Oye, te voy a pedir que abundes más sobre los temas que trajiste, porque tú me escribiste cosas, bueno, apenas estás tocando un detalle, pero me tengo que ir a atender un asuntito, ¿ok? Este, aquí te dejo como me, cualquier cosa me empato al rato. Órale, sale. Gracias. Nos vemos, gracias. Sí, y bueno, igual, abundando ahorita con eso, este, también, Chignahu, y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, también para, precisamente, ellos se organizan, ellos están coludidos, ellos están formando grupos, comunidades, pues también hay que escuchar a la comunidad, a ver si, si, qué nos comenta por ahí, Chignahu. Y bueno, saludar a Lucas Rodríguez, Moy Álvarez, J.I.G. Cattl, Mónica Núñez, Antonio Chutotl, Martín Vázquez, Jessica Deysi, Alejandro R. Díaz, Atlantico Tlitzin, Adriano Ortega. Comenta, rebelde, ¿sería posible demandar por difamación al Estado o la Academia y a los antropólogos? En la actualidad hay un caso relevante. También, este, Israel Garay, el gobierno con ayuda de las escuelas y la religión se han encargado de cambiar todas, todas nuestras raíces. Por ejemplo, tenemos a Mónica Núñez, los nativos les decían lo que querían escuchar como hasta hoy, una forma de adaptación a las salvajes circunstancias de la invasión y a las actuales. Comenta que el boom de la reciente difusión de la leyenda negra es por la pandemia, les afectó, se bajaron las ventas de revistas y qué vende mejor que el morbo. Cierto. ¿Sí? También, sí, sí. Al final, creo que también es bien interesante, pues justo la pandemia, ¿no? Hay muchos grupos justamente judio-cristianos que están hablando de que ya es el fin del mundo, ¿no? De la visión apocalíptica. De hecho, el conflicto ahorita ahí en Gaza, pues también como que coincide con ciertas fechas dentro de su visión y están generando todo un asunto de psicosis colectiva, pues para, ojalense con nosotros, porque si no le rezan a nuestro Dios, pues se van a ir al infierno, ¿no? Entonces también es un asunto ahí bien delicado. Es la identidad de un pueblo, ¿no? Sí, es como aprovechar la desesperanza, ¿no? Provocada por el mismo sistema. O sea, el mismo sistema una y otra vez implementa situaciones para quitarle la confianza, pues en tu comunidad y en ti mismo, ¿no? De que no hay futuro. O sea, la pandemia es un ejemplo perfecto de que ya tenemos una amenaza en todo momento, de que en cualquier momento nos cae otra y va a ser peor y así te lo van manejando, ¿no? Tenemos que estar preparados porque la próxima guerra, la más fuerte es a través de las enfermedades, ¿no? Y no estamos preparados. Y es ahí, ese continuo bombardeo de inestabilidad, ¿no? Es el reflejo de que estas sectas, pues, proliferen y tengan el campo abierto, ¿no? Porque, pues, por ahí entran, por ahí entran por la desdicha, ¿no? El miedo, sí, por el miedo. Sí. Sí, sobre todo eso. Y me gustó mucho lo que dijiste al principio de que al final lo que se busca es quitar la esperanza, la posibilidad, ¿no? O sea, la historia nos permite tener una posibilidad para un futuro. Y justamente si no tenemos como un referente histórico que legitime nuestra posibilidad de hacer comunidad, pues ya nos están cortando como la voluntad, ¿no? Al final creo que también se relaciona un poco con Huichilopoztli. Ahí en la tradición se habla de que Huichilopoztli le representa la voluntad, ¿no? Es como la idea que se le plantea a él. Y también, pues, es la guerra, ¿no? Representa, es un dios de la guerra y demás. Y es interesante, en otro programa lo abordaré, pero que justo esta idea de Huichilopoztli es la que menos se empieza a mencionar después ya por los frailes franciscanos y demás. Entonces, precisamente, bueno, me imagino que es justamente para quitar ese tipo de símbolos de rebeldía, ¿no? De como de hacer, de enfrentarte, ¿no? De tener como la voluntad en tus manos y poder organizarte. Sí. Sí, yo creo que por donde más se está atacando esto es este, por qué no te identifiques con nada, ¿no? Con nada y que tengas dudas y que, y bueno, y el pleito este que, pues, que nos están obligando a entrar, ¿no? Porque por orgullo tenemos que defender esta difamación. O sea, yo pienso que, pues, no sé, la postura que hay que tomar sobre esto es como, yo en un principio pensaba ignorarlos porque solitos van a caer porque ya son, ya son muy descarados y muy obscenos, ¿no? Pero también vivimos en una época donde les gusta el show, ¿no? A las personas les gusta que todo sea, este, así como, este, explosivo. Y entonces también viene a cuentas. Por eso es que pienso que quizá tengamos que, que combatirlos de frente, ¿no? O sea, que en cada, en cada intervención que estas personas hagan, pues sí, como un ejército callarles la boca, ¿no? Porque, pues, o sea, se, se regodean y, y hablan estupidez y media y luego ya en los foros que ellos arman apenas hubo uno en, en, este, que promovió el gobierno, ¿no? Por los 30 años de la, de Lina, de, no, de la revista de arqueología. No, bueno, o sea, están ahí casi ya con los cubiertos preparados, ¿no? Para, entonces, bueno, digo, mi incomodidad es esa, ¿no? O sea, quizá soy un poco emocional a veces, pero, este, sí, sí, sí calienta. Sí, ¿no? Y, y justamente es importante también, pues, tener espacios para platicar, para dialogar sobre estos temas y justamente es la, la idea, ¿no? Porque hasta dónde puede llegar una reacción, o sea, a lo mejor tú, tú nos comentas esto, ¿no? Pero va a haber otras personas que se lo tomen más a pecho y que realmente quieran hacer algo en contra de estos investigadores, algo más grave. Y justamente, pues, la idea de organizarnos es canalizar toda esa energía, toda esa emoción y, pues, más bien enfocarla al estudio, enfocarla a organizarnos. Y justamente, como comentas, ir a los lugares académicos también y hacer preguntas, ¿no? Con conocimiento y cuestionarlos, ¿no? A mí me pasó apenas la semana antepasada, en otro momento hablaré como de esa ponencia que fui a presenciar. Y al último le hice una pregunta al investigador y dijo cosas muy interesantes. De alguna u otra forma se confesó en términos de que él se estaba dando cuenta, y ya lo sabe muy bien, pues, que su investigación tiene un fin político, tiene una narrativa política de fondo, y que muchas veces no se expone, ¿no? Que más bien es como, ya hay una narrativa presente, ellos le suman a esa y, pues, ya como que nadie se da cuenta, ¿no? Pero entonces, de repente ir a cuestionarlos directamente o en foros, comentar algo al respecto, y refutando muchas de estas mentiras que realmente se difunden, pues, creo que es también hacer un, aportar algo a la causa, ¿no? Al final es una causa por la que estamos aquí organizándonos, y es una causa justa, legítima, y estamos ejerciendo nuestro derecho a comentar, a dialogar, y sobre bases, pues, documentales, ¿no? Sobre fuentes, sobre todo. Sí, yo pienso que como identificar, bueno, desde mi punto de vista, identificar al oponente es la ignorancia, ¿no? Entonces, si nosotros implementamos argumentos, inteligencia, esa va a ser nuestra forma de irlos descarando sin, o sea, sí hablo de guerra y eso, pero no es en el sentido de, como decías, ¿no? De llegar a, pues, a esto, pero sí como que se sienten que no, que no estén a sus anchas, ¿no? Intocables. Sí, intocables, y sin que nadie les pueda, este, rebatir, porque bueno, finalmente yo sí considero en todo lo que he visto en los comentarios, que cuando tú les haces una, una precisión, inmediatamente recurren a la violencia, ¿no? A descartarte, ofenderte, a decirte insultos, y este, y entonces, pues bueno, eso habla de que no hay, no hay un sustento, ¿no? No hay, no hay sustancia, entonces, la verdad es un oponente muy débil, en, 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 pues sí, en perspectiva, y muy, y muy duro en la difusión que le dan, ¿no? O sea, en que ellos son un monopolio de, de información y de, y de, entonces, bueno, pienso que ubicarlo así, pues, nos puede dar las herramientas para ir combatiendo todo esto que, desde mi punto de vista, es un obstáculo, ¿no? Un obstáculo muy claro para, para el rescate, ¿no? Y, y finalmente es como mi inquietud, ¿no? De, de estar aquí, de, y de escucharlos a ustedes, y, y que, bueno, sí quiero mencionar que esta conciencia que yo tengo, y esta inquietud surge de, de este grupo, o sea, de esta, de estos, este, programas que ustedes, este, han implementado durante todo este tiempo, y, y entonces, así como yo, habemos, ya un, un equipo, ¿no? De, de personas que podemos ir, este, dándole sustento a, a este rescate, ¿no? Claro. Con dignidad, como siempre lo, lo manifestamos. Sí, sí, y es viable, ¿no? También es lo, lo interesante que es bastante viable. Y, y, y bueno, yo, pues a ver, ¿algún comentario de, de más personas ahí? Y a París Serrano, ya se nos, este, ahí se nos pasó muy rápido el llamo por, es muy interesante el tema. Y, eh, bueno, pues también la, la intención de, justamente de estos programas es eso, ¿no? Este, a, a, a mí, por ejemplo, me pasó igual, este, cuando llegué con Franca en la escuela, pues se, me abrió la mente, ¿no? De, de cosas que ni siquiera había tomado en cuenta y, pues empezar a ver esas, eh, eh, esos problemas que tiene nuestra sociedad. Y, bueno, Juan Enchinga comenta, hace poco fui al Museo de Saqueología, Antropología de México, y quedé impresionado con, con los guías del museo. Siguen contando la leyenda negra a los turistas y público en general. Eh, cualquier, eh, piedra que ven la relacionan con sacrificios humanos y hasta te dan la, eh, hasta te la cuentan en inglés. Y, bueno, este es un, también un fenómeno, eh, que a lo largo de, 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 de toda la república, en, en todas las zonas arqueológicas, también pasa. Y, este, y platicando, este, sí, con un, eh, eh, guía de turistas, dice, es que, eh, mientras es más sádicos seamos, más propina nos dan. ¿Me entiendes? Entonces, también, este, se va a creer ese monstruo por, por eso, ¿no? Sí, y le rezan al final de cuentas al dios dinero, ¿no? Al final es la deidad que nos, que mueve a mucha, a nuestra sociedad, a la economía, ¿no? De alguna forma, en otro programa abordaremos como, justamente, la teología de la prosperidad y la teología de la liberación, un montón de teologías de corte cristiano, pues que, al verse llevadas por el, la, la cuestión económica global, ¿no? La globalización económica, pues, le entran en ese juego. Y, pues, justamente, tú ves, muchas veces son lavado de dinero, ¿no? Muchas iglesias o, o inclusive la academia también, pues, es, es ahí un asunto bien, bien delicado. Y, pues, al final de cuentas, el interés económico es lo que mueve las conciencias hoy en día, ¿no? En muchos lados. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí, yo también me he notado esto, Jonathan, de los guías, ¿no? Aquí en Montalbán, en Mitla, en Daenzú, son, este, es, es tremendo. O sea, es muy, muy, este, muy complicado, porque si ellos son los que, pues, realmente están transmitiendo, ¿no? El, la, la, la sabiduría que hay ahí oculta, y esa es, ¿no? Y que sí, los, los turistas, pero bueno, ¿de qué, qué nos refleja? Pues que la sociedad ya está muy, este, muy acostumbrada a este sensacionalismo, ¿no? Que, y a esta, esta tolerancia a la violencia, ¿no? Ya está más que, más que infundida y, y. Y, entonces, pues, sí, dan más propina, ¿no? Impresionante. Sí, así es. Pues, pues sí, un tema bastante amplio. Realmente hay, hay muchas vertientes a las cuales podemos ir. Y, y pues sí, estamos también, eh, con la idea de, de atender inquietudes. Y, y sobre todo, este es un, es básica, la cuestión de la, los sacrificios humanos, de la antepofagia y demás, siempre ha sido un relato que, pues, que ha llamado la atención. A mí me ha tocado la misma experiencia, igual que menciona John. Eh, yo no hablé directamente con el, el guía, pero yo veía la reacción de las personas que escuchaban al guía y de repente así como que se volteaban a ver como que, ¿qué onda, no? Como que hacían pozole y que echaban las cabezas y así cosas. Y yo veía que era un recurso para llamar la atención de la gente, para que no se le durmieran, para que no se, pero, pues, podemos llamar la atención de la gente con muchas otras cosas bien interesantes, ¿no? No tenemos que, pues, irnos tan, tan morbosos, ¿no? Que digo, al final de cuentas en la sociedad, en una sociedad que se desvincula de su identidad, que está muy disgregada, pues, el morbo es lo que vende, ¿no? Al final necesitamos también, eh, pues, algo que nos, nos, nos encienda, nos, nos llama la atención y, pues, el morbo es lo que a veces nos, 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 nos llama, ¿no? Y, bueno, este es otro tipo de espacio, aquí abordamos otro tipo de temáticas y, pues, vamos a seguir en el, en, con la misma idea, ¿no? Y, bueno, yo, pues, algo más que aportar, si no, ya para darle, irle, ir finalizando. Igual algo que, último que quieras comentarnos, estaría de lujo. Sí, pues, bueno, yo, nada más. Sí, Jonathan. Vas, vas a la juez. Bueno, pues, nada más reiterar la confianza, la gracias por, este, por estar, para, pues, permitirme estar aquí y compartir con ustedes, es, este, es un honor, yo admiro mucho a cada uno de ustedes y, este, y, pues, bueno, si, si continuamos el, en los temas, la, la importancia, todos, todos van a estar girando en torno a identificar los obstáculos, ¿no?, que, que hay para, para, el rescate de las, de las raíces y, y, pues, ir, ir denotando todas esas líneas, ¿no?, lo, Frank lo hablaba de las sectas, ¿no?, de, de muchas cosas que hay todavía ahí y, pues, irlos desmenuzando para tenerlos claros y, y, este, y ya sea que los podamos librar, todos esos obstáculos, que ese es como el ideal, o, pues, este, ir ahí al lado, pero con presencia y marcando un, un equilibrio, ¿no?, para que no, no todo sea destrucción del pasado. Exacto. Sí, no, pues, muchas gracias por, por los aportes y, sí, hay, hay muchos temas, justamente este espacio se abrió para, para dialogar con, con otros temas, porque siempre agarramos un tema y surgen como otros cinco, otros seis, entonces, pues, ahí vamos como, pues, a, a, con la marcha forzada a veces, ¿no?, con los temas, pero, pues, sí, cada que podamos, este, vamos a ir integrando más, más invitados y también estás también con este espacio, con las puertas abiertas y justo también, pues, dar una, es una causa, es una causa que tenemos, una causa consideramos legítima, justa, es de identidad, de raíces y, pues, también vernos como, pues, agarrar esa voluntad, ¿no?, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer y, y a ver hasta dónde, hasta dónde llegue el intento, ¿no?, y si nos vamos fumando más y, 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 y podemos tener como más vínculos y, y hacer crearle una comunidad realmente, pues, es lo que, pues, nos puede dar, dar, salir a flote, ¿no?, o sea, dentro, en la crisis, pues, muchas veces es cuando, cuando más se da, nos damos cuenta de las cosas y podemos actuar en, en consecuencia, ¿no?, no, no quedarnos como, pues, meros espectadores y, pues, más bien hacernos parte de la, de la dinámica y, a lo mejor, no, nosotros vamos a ser como las, los que vamos a llevar a cabo ciertas dinámicas, pero los que nos están escuchando, pues, dentro de su lugar, dentro de su espacio, también pueden ir dialogando, ahorita se vienen fechas de, de, de reuniones familiares, ¿no?, muchos de nosotros tenemos, pues, tenemos familias que celebran la Navidad, el Año Nuevo, y, pues, también son temas que podemos, de repente, platicar y ver la reacción entre nuestros, nuestros allegados, porque, pues, no estamos hablando de temas tampoco, pues, que, que denigren a la humanidad, sino al contrario, estamos buscando alternativas y, y apostando en las posibilidades, ¿no?, sobre todo. Y, pues, eso sería todo por mi parte, este, muchas gracias por, por la participación y, gracias, John, por el enlace. Y, saludos y muchas gracias, este, buen, buen domingo. Y, bueno, nada más cerraría con este último comentario de, eh, Florentina Figueroa. Dice, considero que es urgente, este, hacer organización. Hay que crear grupos y centros de estudio de la ciencia, lengua y cultura nativa. Saber de nuestra historia y poder difundirla para ir enfrentando a los depredadores de nuestra cultura. Dice, yo quisiera hacerlo, pero no sé cómo comenzar. Sí, estoy en Cuernavaca y me parece que aquí estamos copados del legado de los invasores. En todos los lugares estamos así, este. Sí, en todos lados, sí. Entonces, este, también este espacio justamente es lo que busca, ¿no? Entonces, crear grupos, tú misma te, te, eh, respondiste. Pues, lo primero que hacer, que hay que hacer es, pues, estudiar, ¿no? Entonces, ya de ahí, este, comienza todo, este, eh, todo lo demás. Y, bueno, pues, por eso, este, justamente, eh, abrimos estos espacios. Y, pues, también, eh, a través de las redes, pues, tratamos de difundir información. Este, pues, así que, este, bueno, eh, al parecer está funcionando estos programas. Entonces, bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.